de oso lavador. El mapache es un mamífero de apariencia dulce, sin embargo posee un carácter tan rebelde que domesticarlo resulta imposible. Originario del continente americano, el mapache es un mamífero omnívoro que ha logrado adaptarse al avance de la mancha urbana e incluso la ha utilizado en su beneficio. Es por ello que cuando la comida escasea, buscan desperdicios entre los basureros y así logran sobrevivir. La palabra mapache proviene del náhuatl mapactli que podría traducirse como el que tiene manos. Dicho nombre se debe a que esos animalitos poseen pequeñas manos similares a las de las personas con cinco dedos que les permite así conseguir cosas, destapar basureros e incluso abrir puertas. Cade también señalar que también recibe otro nombre tal como oso lavador. Esto se debe a que el mapache es un animal muy cuidadoso y aseado por lo que cuando hay agua limpia disponible con sus manitas enjuaga lo que va a comerse. Estos mamíferos poseen características físicas muy particulares, tienen un pelaje denso y grisáceo, sus colas son largas y el pelo alrededor de sus ojos es de un tono tan oscuro que parece ser un antifaz natural. Respecto a esto último existe una teoría en la que se cree que ese contorno ayuda a desviar el resplandor de los ojos del mapache. De esta manera puede ver mejor durante la noche. El oso lavador común puede llegar a medir a 40 centímetros y pesar hasta 30 libras. Su hábitat natural está entre el norte de América y el centro, sin embargo se adapta fácilmente a casi cualquier tipo de clima por lo que ha sido importado a países como Europa y Japón. Contrario a otras especies el oso lavador ha sido capaz de sobrevivir al avance de la mancha urbana sobre las áreas naturales. Con ello ha conseguido también adaptarse a la vida de grandes ciudades y es que en ellas consigue alimento en muchos sitios, por ejemplo en la basura.